buenas amigos no sé si os habrá pasado como a mí que tenéis carretes que os gustan que funcionan bien que trabajan bien con con las capturas pero a los cuales justamente suelen ser carretes pequeñitos se les ha estropeado la manivela de retroceso esta que tenemos aquí y no no hace su función gira la manivela lo mismo para adelante que para atrás como se arreglan o como se soluciona el problema es súper fácil es súper sencillo lo que hay que hacer hay que tocar una palanquita que va adentro que normalmente os ha quedado atascada o se ha roto una palanquita que va aquí dentro y ya está y entonces en el momento que la apretamos vuelve a funcionar el retroceso y el carrete va igual que ibas tanto lo primero que vamos a hacer es quitar la bobina hay algunos que presionando un botón este por ejemplo es aflojando el freno guardamos todas las piezas con cuidado de que no se nos pierda ninguno sacamos la bobina y hay que tratar de quitar estas piezas que tienen aquí algunos llevan un pasador aquí en el centro que con un alicate se podría quitar también este estas piezas hay que sacarlas con cuidado de que no se pierda ninguna y aparte cuidado donde las dejamos porque van impregnadas de gas de grasa dejamos aquí dentro con cuidado vale lo segundo que nos encontramos es que el carrete tiene una tuerca y en este caso tiene un tornillo para que la tuerca no gire lo que vamos a hacer es quitar el tornillo primero giramos la tuerca y sacamos la parte del carrete esta es la pieza que normalmente falla vale esto de aquí fijaros que tiene como un pequeño muelle que lo que hace es que se ha quedado fija esta pieza tiene que venir y apretar esta parte veis si os dais cuenta al carrete no va no va fino pero ya hace el retroceso acabamos de apretar esta por ejemplo no se ha roto esta pieza no se ha roto simplemente pues del agua salada y tal pues se ha medio solidificado y ya está hay veces que se rompen con lo cual con la podríamos reponer si encontramos pieza de repuesto o mediante una gomita cuando pasa que la pieza aún apretándola no la podemos arreglar yo lo que he hecho es trocear coger un trozo de goma de esta normal una goma de estas que utilizamos en casa normal le he puesto la he cortado y lo he hecho un trozo pequeño y entonces lo que voy a hacer es ponerle la goma que va a estar lo que va a estar haciendo es que unir a la pieza todo el rato por mediación de la goma si veis aquí cuando abro la palanca cuando abro la palanca se separa la goma deja separar porque lo que pasa es que el muelle no hace su función y ahora al juntar la otra vez se vuelve a juntar lo que tenemos es el carrete haciendo el retroceso le toca de la otra forma lo tenemos suelto bueno espero haberos ayudado con este brico consejo o ñapa para poder utilizar más tiempo en nuestros carretes la verdad es que hombre es un apaño pero es un apaño que va a seguir o sea va a hacer que sigamos haciendo funcionar nuestros carretes muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale un me gusta y suscríbete por favor muchísimas gracias hasta luego amigos por cierto estás suscrito no muy mal hecho suscríbete suscríbete y además si ves el vídeo anterior aún estás a tiempo de poder entrar en un sorteo de productos westin entra en el vídeo anterior por favor ahora te pongo aquí arriba te pongo el vídeo para que directamente entre y sigue los pasos que te digo en el vídeo que al final son pocos es muy fácil y te puedes beneficiar de que te toque un lote compuesto por tres señuelos de westin y una buena visera vale y luego estando suscrito no te vas a perder ninguno de los vídeos que vaya subiendo vale dale a la campanita también y así cada vez que yo cuelga un vídeo te va a salir nada muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima